La ciudad de Guayú Salí joven, pues, en la zona de 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 la zona. No piensas nada, no piensas nada. Ya es lo que dice, porque a ti se tiene un hombro. Ya es igual. Fíjate. Díganme, abrenme. Permanezco. Permanezco con tres o cuatro en el bolsillo. Por eso tú tienes que tenerla ahí siempre en el bolsillo. Y más tú sabes que de pronto a ti te gustan las mujeres, y después eres mujeriego, más rápido tienes que tenerla. El hombre es muy olvidado de la muerte. ¿Qué es lo que te da? No. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Bueno, a parte de la gente, le pedí a tu hijo, se ataca y metí la gente por la tropa. Relaciones con su padre. Madre, hija, cuando la madre no le hace asesoría por su padre y por transfusión sanguínea. Otra cosa que si... Toma un puñado ojo y chupo y pinga, No, 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 no. No, 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 no.